Y ya estamos en temas más pa' acá del continente americano, está Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, como nos acompaña desde hace más de diez años, mi querido Adrián, hoy vas a tocar un tema altamente sensible, pero no sé si por desgracia, pero pues sí ya mucho más común que antes, los divorcios. ¿Cómo estás Adrián? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Jaime, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, hemos amanecido con mucha información sobre el Reino Unido, sobre esta coronación del Rey Carlos, y pues quienes hemos tenido la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con ciudadanos británicos, realmente les es muy importante, es un asunto importante, es un símbolo nacional para toda la comunidad británica, el Commonwealth, y de tal suerte que ahí está, o sea, tú decías que algunas personas pueden criticar a las monarquías, otras personas pueden criticarlas por esta cuestión de tantas diferencias que hay en términos de pobreza y riqueza, pero hay que entender que en Inglaterra es importante, es importante la reina y el rey, el el Dios salve a la reina, ahora es Dios salve al rey, ¿Sí? Este es importante, pero bueno, Jaime. Sí, y desde nuestra óptica, pues, pues es fácil criticar, pero no debemos entender, ¿No? Lo que ocurre. Definitivamente, hay que hay que ser abierto ante todas estas expresiones que son ancestrales, siglos, siglos, y siglos atrás, y continúan y continúan por por diferentes razones, pero son símbolos muy importantes para los ingleses y para toda la comunidad británica. Y y ahorita que vas a hablar de divorcio, en en un hecho histórico, la reina, quien acompaña al rey, es divorciada. Así es, exactamente. A mí la parque, se divorció en mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco, estaba leyendo, y pues eso también es 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 algo de los nuevos tiempos. Parte de las de las cuestiones de la sociedad, y bueno, pues ahora vamos a centrarnos, Jaime, ya la semana pasada te decía que habíamos venido platicando mucho de política, ya vienen las elecciones, muy pronto, en un mes, en el estado de México. Cuatro de junio. En el estado de Coahuila, pero hoy traje unas datos que no son de encuestas, son simple y sencillamente estadísticas retomadas del sitio del INEGI sobre todo lo que ocurre en términos de matrimonios y de divorcios. Me voy a centrar básicamente en los divorcios, Jaime, y mira, vamos a a pedirle a producción que nos ayude con la lámina número dos, Jaime. Esta lámina número dos refleja una década de divorcios en México. Esta década de divorcios en México empieza con el año dos mil doce, para quienes nos están escuchando por la radio, en el año dos mil doce hubo en todo el país noventa y año. Si en la pandemia, que es el dos mil veinte, se redujo esta cantidad de divorcios. Pero se redujo porque se cerraron los los juzgados. Los juzgados, etcétera, si lo puedo no ver así, pero aún así hubo noventa y dos mil setecientos treinta y nueve divorcios. Y nos quedamos con la última cifra disponible en el portal de INEGI de ciento cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco divorcios en el año de dos mil veintiuno. Y la pregunta pues que cualquiera en la audiencia nos puede decir, ¿eso es mucho o eso es poco, Jaime? Exactamente. ¿Cuál es el parámetro? Es poco. Bueno, vamos a la lámina número tres, Jaime, que es una estadística muy interesante, que es una relación, la lámina número tres de divorcios y matrimonios. Esto es, ¿por cuántos matrimonios se dan en un año? ¿Cuántos divorcios ocurren? Es una buena. Este es una buena. Y lo que lo que estamos viendo es que en el dos mil doce dice diecisiete, esa es la relación matrimonios-divorcios. ¿Qué quiere decir? Que por cada cien matrimonios que ocurrieron en el dos mil doce, hubo diecisiete divorcios, de cada cien diecisiete. Y la tendencia es tremendamente creciente, ¿sí? Lo veo. En los siguientes años. En el dos mil diecinueve, ¿sí? Se llegó a que cada cien matrimonios que se hacían en nuestro país, hubo treinta y uno punto siete. Yo soy parte de esa estadística. Divorcios. Y mucha gente que nos está viendo debe de ser parte de, no sé si de ese año, Jaime, pero, pero bueno, es parte de esto. Yo soy de ese pico de años, yo puse mi granito de arena. En ese dos mil diecinueve. Y en el dos mil veintiuno, la última estadística que tenemos es treinta y tres. Esto es por cada cien parejas que decidieron matrimoniarse, en nuestro país, en ese año, hubo treinta y tres que decidieron lo contrario. Guau. Disolver su unión matrimonial. Así que es interesante, o sea, esto es una tercera parte de cada cien que se casan, cien por cien. También ¿Sabes qué, Adrián? Sí. La ley ya hace mucho más sencillo divorciarte. Cierto. Que antes. Hoy hay divorcios mucho más fáciles de llevar si las dos partes están de acuerdo. Si no hay niños. Totalmente. También es mucho más sencillo que antes. Es más sencillo. Tengo entendido que que hoy ya es mucho, es muy diferente divorciarte ahorita. Así. A divorciarte hace diez años. Así es, exactamente. Pero bueno, tienes toda la razón, eso es en Eji lo califica o lo, no califica, sino lo pone en la categoría de divorcio incausado. Eso es algo relativamente novedoso. Bueno, Jaime, ahora, bien, ya ya vemos, la gente se está divorciando y mucho. ¿En qué entidad de la república crees tú, Jaime, que la proporción sea más grande? Falta amor. Falta amor. ¿En cuál, en cuál entidad? ¿En qué entidad de la república crees que haya más divorcios en términos proporcionales? Por cada diez mil habitantes de mayores de edad. No, no, no sé. No tengo idea. No, 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 crees, o sea, será. Podría decir la Ciudad de México. Será en las ciudades donde hay alta, alta carga de estrés, o sea, las parejas trabajan, este, van, vienen, es difícil. Es quizá. O en lugares apacibles, en donde pareciera que la vida transcurre de manera plácida. ¿Dónde es aburrida? Eh, o a lo mejor aburrida, el aburrimiento contribuye a mayor tasa. O donde hay distractores, quizá. Bueno, bueno, vamos a resolver esto con la estadística. A ver. En la de los diez estados que en dos mil veintiuno tuvieron un mayor mayor tasa de divorcios. A ver, ¿Cuál es? Por cada diez mil habitantes. Ajá. La media nacional es de dieciséis punto nueve. Ok. Divorcios. Por cada diez mil habitantes. Ajá. Campeche, este lugar tan paradisíaco. ¿Tan apacible? Tan apacible. La ciudad de Murallada y toda la cosa. Cuarenta y seis punto seis. ¿Qué les pasa a los campechanos? Tasa de divorcio, eh, parece increíble, ¿No? Este. No, pues yo no me voy a casar. Ya mi siguiente matrimonio seguro no será con una campechano. Pues mira, como ves, cuarenta y seis punto seis. No quiero ser parte de ese estadio. Y bueno, esos son los datos más importantes, Sinaloa le siguió, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, está hasta hasta treinta punto tres, digamos, tasa de divorcios por cada diez mil habitantes. Y en la Ciudad de México, mucho amor, ¿O qué? Y ahora vamos a ver, parece ser que en la Ciudad de México, entonces, no van con aquella canción de José José, de que el amor. El amor acaba. Acaba, ¿No? Este, vamos a ver la lámina número cinco. Ajá. Es los diez estados que tuvieron menor tasa de divorcios. A ver. Por cada cien mil habitantes de dieciocho años y más. El que el estado, mi estado, Veracruz, es en donde menor tasa de divorcios hubo en el dos mil veintiuno. Con el café. Solamente seis punto cuatro. Con el café Veracruzano puedes. Algo. Algo. Ponerte ante cualquier. Algo pasará, algo pasará, mis paisanos, todos son muy contentos, muy aguantadores. Son aguantadores. Eh. 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 Aguantadores. Lo que sea. Y la ciudad, el estado de México, con nueve punto tres la tasa de de divorcio, la ciudad de México, once punto ocho, así que, estado de México, y ciudad de México, donde hay, sobre todo en las zonas urbanas, altísima tensión, etcétera, presiones, pues, no están dentro de las estados que tuvieron mayor cantidad de divorcios. Ahora, la siguiente pregunta, Jaime, es interesante, va a ser la lámina número seis, pero ¿a qué edad será más probable que las parejas se divorcian? Pues cuando te entra la cosquilla del amor. Cuando te entra la cosquilla del amor. Te lo voy a plantear de otra manera, Jaime. A a los cuántos años de casados. A los siete dicen. La la comezón del séptimo año. Sí, una una película. Se lo dice la estadística. Vamos a. La estadística viviente. Vamos a ver lo que nos dice la estadística del Inegi, la lámina número seis, por favor. Y en la lámina número seis, lo que estamos viendo es el divorcio según la duración social del matrimonio. ¿Qué es duración social del matrimonio? Desde el momento en que estampaste tu firma, ya quedó registrado, al momento en que alguien mete una solicitud de divorcio. ¿Ok? Esa es la decisión. Bueno, pues, serán los jóvenes, serán los más adultos, serán los demás años, pues, que de casados los que más se divorcian o los más jóvenes. ¿Tú qué crees? Yo creo. Los que tienen menos años, pues. Yo diría que los que tienen menos años. Bueno, pues, lo que tenemos aquí es muy interesante. Las el año el año veintiuno, las parejas que tenían cinco años o menos de casados, representaron el veintiuno punto tres por ciento del total de los divorcios. Los que tenían cinco años o menos de más de casados. El siguiente rubro es aquellos que tenían entre seis y nueve años de casados, fue el catorce punto ocho por ciento del total de divorcios de ese año. Los que tenían ya de diez a veinte años de matrimonio, ¿Sí? Representaron el veintinueve por ciento de los divorcios y aquellos que tenían ya veintiún años o más de casados, Jaime, veintisiete punto seis por ciento. ¿Ya se divorciaban? ¿Ya habían dedicado veintiún años de su vida a estar juntos? Veintiún años o más. Qué bueno, ¿No? Que es tarde, ¿No? Vaya. Ya no estás. Esa. O sea, es. Sí, es un fenómeno probablemente que sea ya los hijos se 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 fueron, etcétera, y bueno, pueden decidir en última instancia que que pueden hacer. Claro. Vamos a la pausa y continuamos hablando con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con esta interesantísima estadística. Ocho con treinta y un minutos, tiempo del centro del país, continuamos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, hoy Adrián Villegas nos está platicando de estadística, esto no son encuestas, no es como piensan los Miguel, no, son datos duros que surgen desde los juzgados y el Inegi tiene una manera muy robusta y muy seria de levantar esas estadísticas. Así es. Y tú, pues con tu conocimiento y con tus años de experiencia, nos ayudas a sacarle como se dice en el argot, la carnita, ¿no? A los datos. Así es. Y lo más interesante, ya nos decías los estados con mayor número de divorcios, los estados con menor número de divorcios, la época o el periodo de los años en que uno se divorcia, si es del uno al siete, si es del nueve al quince, o si es pasado el diez al doce, o si es del veinte al veintiuno, y ahí veíamos que, pues, muchos a partir del año veintiuno, estadísticamente hablando, y decías algo interesante, Adrián, quizá ya cuando los hijos ya vuelan con alas propias, yo creo que la pareja también dice, misión cumplida. Pues es probable, Jaime, o sea. Estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, porque si es un porcentaje muy grande de aquellos que llevaban veinte o más años de matrimonio. Uh-huh. Y que deciden a deciden romper ese vínculo, y a, pues, no necesariamente tiene que pensarse en que son gentes de de mucha edad, podrían ser personas parejas en de los cincuenta, más o menos, porque se casaron a los veinticinco años, y llegan hasta los cincuenta y cinco, ya los hijos se fueron. Y con una perspectiva, ya el mundo ha cambiado, la perspectiva de vida, la ubicamos ya en setenta y cinco, ochenta años, promedio. Así es. Tienes oportunidades de hacer tu vida. Todavía. Amorosa incluso. Amorosa incluso, sí, ¿por qué no? O simple y sencillamente la búsqueda de una tranquilidad necesaria para algunas personas. Ándale, o igual ya no, vincularse emocionalmente con nadie, ¿no? No, 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 no lo sé, porque no hay causales propias en esta estadística, ¿no? Sabemos la profundidad de lo que llevó a las personas a disolver ese vínculo matrimonial después de tantos años, ¿eh? Uno hubiera pensado fácilmente que son aquellos que llevan muy poquito tiempo, que como se dice en términos muy coloquiales, tiran la toalla. No, no, ya, 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 para que mejor lo que sigue, ¿sí? Este, pero lo que estamos viendo la estadística en el año veintiuno es que son muchos más aquellas parejas que tienen veinte años o más de matrimonio que decidieron romper su vínculo en ese año que los que llevaban cinco años o menos. Interesante esa cuestión porque va exactamente en contra de esta percepción de que ahora los matrimonios jóvenes ya no se soportan, ya no es lo mismo, son cosas diferentes, tienen otros valores y sin embargo, bueno, está ocurriendo este fenómeno estadístico. Estos son hechos reales, ¿sí? No son las percepciones de nada más. Son actas de divorcio. Sí, exactamente, son registros administrativos delante de los jueces. Adelante de la gráfica seis, ¿qué viene, mi querido Adrián? La número siete, la número siete, con eso vamos a terminar, y es el otro lado que siempre es difícil de una separación, los hijos. Uy. Es una situación compleja. Sí, me han contado que eso sí es bien, bien complicado. Bien, bien complicado. Y bueno, en esta lámina, la número siete. En la mayor parte, no en todos los no, no, claro. Pero sí hay hay historias que. Hay historias muy terribles, creo que casi cualquier persona en la audiencia habrá escuchado alguna vez de alguna disputa por la patria potestad de los hijos. O que son utilizados, ¿no? Así es, así es. O sea, si los ven como como un objeto para dañar a la pareja. A la pareja, sí. Eso es bien difícil, es duro, y aquí lo que traemos es simple y sencillamente una edad, una, una, las edades de los hijos que se tienen más bien, y la frialdad de estos números. Bueno, en el dos mil veintiuno, los divorcios judiciales, ¿qué son judiciales? De acuerdo a la definición del INEGE, el divorcio judicial puede ser de tipo necesario por mutuo consentimiento o incausado, que es esta novedad del divorcio incausado, en donde, como su nombre lo dice, no se necesita una causa para la disolución del matrimonio y se puede exigir unilateralmente, ¿sí? Siempre y cuando haya un convenio de cómo van a quedar los las propiedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué nos dijeron las estadísticas. En el año del veinte veintiuno de esta enorme cantidad de divorcios que hubo, Jaime, que fueron casi ciento cincuenta mil divorcios, ¿sí? El cuarenta y ocho punto ocho por ciento era, no tenían ningún hijo, ¿sí? La mitad prácticamente. Mucho, muy alto, ¿no? Muy alto, sí, sin ningún, sin ningún hijo. Que fuera a lo que me refiero es hijos menores de edad, Jaime. Puede ser que hubieran tenido hijos mayores de edad, pero esos no están en esta estadística. Con un hijo, el veinticinco punto uno por ciento. Un solo hijo habían procreado y estos divorcios, veinticinco punto uno por ciento se separó. Con dos hijos, el dieciocho punto ocho por ciento. Con tres hijos, el cinco punto siete por ciento. Con cuatro hijos, menos del uno por ciento y con cinco hijos también menos del uno por ciento. De cualquier manera, esta es una cifra que si la traducimos a familias y a niños menores de edad que quedaron en esta incertidumbre, en la mayor parte de los casos, probablemente de con papá, con mamá, si pasa el fin de semana con papá, con mamá, etcétera, etcétera, difícil. O sea, es difícil seguramente todo esto, pero bueno, son las estadísticas de un fenómeno de diez años de divorcios ya en la estadística en México. Oye, Adrián, estadísticamente hablando, aún no podemos tener un dato muy preciso sobre matrimonios del mismo sexo y ¿qué pasa en el futuro de estos matrimonios? Todavía no, no hay suficiente estadística, pero ya en el dos mil veintiuno hay una estadística que refiere que de entre los divorcios que se dieron en el veintiuno de hombre con hombre, esta estadística no la no la traje, simple y sencillamente es una estadística pequeña que aparece. Pero ya empieza a arrojar números. Ya empieza a a volverse algo que vamos a ver si es tendencia. El matrimonio de varón con varón, hombre con hombre, tiende a haber menos divorcios entre hombre con hombre que divorcios entre mujer con mujer. Sí, esos son son las los digamos los atisbos ya de que empieza a darse estadística en donde pareciera ser que la unión matrimonial de mujer con mujer se está rompiendo relativamente más que la unión de hombre con hombre. Oye, Adrián, vivimos tiempos pues muy diferentes a los incluso cuando yo ya me casé ya fue diferente pero pero hubo hubo momentos donde señalaban tú no sales de esta casa si no sales de blanco y hoy la unión el decidir como mujer como adulta irte a vivir con tu pareja es una decisión mucho más común. Hay estadísticas y que se conoce uniones libres y todo eso porque también es interesante y es un dato que vive con nosotros en la sociedad. Antes era inimaginable ¿no? En época de nuestros abuelos ¿no? Bueno, incluso hasta de mi mamá incluso hasta hace no mucho seguramente en ciertas regiones del país hay todavía esa esa ese pensamiento ¿no? No, tú no sales de blanco y tú de esta casa no sales casada vaya cosas que sí que no hemos escuchado. A mí me parece que sí que sí ha habido cambios Jaime, definitivamente no tengo estadística, aquí es solamente la estadística que recoge el INEGI de personas que fueron a un juzgado a un registro civil y decidieron matrimoniarse matrimoniarse o decidieron separarse. ¿Cuántas parejas hoy en día se están están viviendo juntos simple y sencillamente sin un vínculo legal o un vínculo religioso? El dato más cercano pero a la vez distante viene siendo en los censos de población. Ah, ok. En donde se pregunta cuál es el estado civil de las personas. Voy a rescatar la evolución sensal pero indudablemente la cantidad de personas que nos van a decir que viven en unión libre es cada vez mayor respecto a lo que pasaba décadas atrás, Jaime. O sea, si son parejas. No sabemos tampoco cuánto tiempo duran esas parejas que viven en unión libre reunidas. O sea, o si también se separan, no lo sabemos. Es una estadística muy interesante de tener. Sin embargo, no es tan fácil de conseguirla. Pero ese es otro fenómeno que ahí está. Y el fenómeno, como tú decías, de la rigidez en ciertas familias de que la hija no iba a salir, no iba a vivir con una, con su compañero, si no era matrimoniada, boda civil, etcétera. Pues bueno, probablemente todavía existe, pero ya no de manera tan terrible de que se estigmatice a la joven que se va de su casa porque decidió vivir con su compañero. Tal vez eso ya no esté ocurriendo tanto, pero no quiere decir que no siga ocurriendo. Pues sí, Adrián, muchas gracias. Este trabajo que seguramente lo hiciste exclusivamente para nosotros. Así es. ¿Dónde y cómo pueden acceder a él? Están bien interesantes las cifras, los datos y las gráficas que nos compartiste esta mañana. Gracias. Como siempre en tu en tu Twitter, Jaime, y en mi Twitter, arroba Adrián Encuestas. Perfecto, ahí lo encuesta directamente en Adrián Encuestas, las estadísticas, los trabajos que hizo en esta ocasión para hablar algo que no está acercándose al tema político, Adrián, porque estamos, como bien lo comentas, a muy pocos días, muy pocas semanas, está la recta final de estas muy cortas campañas electorales, y las estadísticas siguen arrojando muy claro lo que está ocurriendo en el Estado de México y Coahuila, pero dices que salir a votar significa muy diferente a lo que podríamos ver en esta película que tenemos hoy en día en las encuestas. Exactamente, sí, algunas encuestas, las más recientes del Estado de México empiezan a cerrar la brecha, o sea, ya no son los 20 puntos de diferencia, 18 puntos de diferencia, pero todavía siguen las encuestas trayendo una muy importante cantidad de no respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si las circunstancias se parecen al 2021 en donde estuvo muy parejo, va por México, va por el Estado de México y juntos hacemos historia, yo sí seguiría esperando que a mayor participación es altamente factible que los dos dígitos se reduzcan a un dígito, ya hay encuestas en este momento que están hablando de ocho puntos de diferencia nada más, cuatro puntos, cinco puntos de diferencia. Y en Coahuila también las cosas van más o menos ya claras a favor de va por Coahuila, pero vamos a esperar. Hay que esperar, sí, la encuesta importante dicen es el día de la votación, así dicen los políticos. Gracias a ustedes, feliz sábado. Muy buenos días, la pausa, regresamos.